La cita colombiana que está causando sensación en las redes. Ha estado en las redes sociales y habla al momento en el que surgió la idea. Está causando furor en las redes sociales. Las redes sociales se han revolucionado porque es la sensación esta vez de las redes sociales. Veamos por qué. Y yo vi una historia de amor actuada en Instagram, una petición de matrimonio en FaceTime. Y también yo vi a tres que se acostaron por una aplicación, un primer baile de bodas en reggaetón. Comprendí que si no entiendo será porque debo ser el último romántico. Soy de los que quiero que nunca falten flores, de háblale al oído pa' que se enamore. Por más que trato de entenderlo solo entiendo que mi amor no es milenial. Él es natural de los que se arrodillan pa' pedirle la mano. De robarle un besito pa' dejarla sonreír. Y yo sé mil cosas que no hacerle en persona que no se hacen por un chat. Esa es la verdad. Y yo vi a dos que se juraban puro y amor eterno. Luego el video porno de la novia y el cuerno. Y también yo vi que el amor ahora se postea en Facebook como competencia pa' ver si ganas tú. Y entendí que aunque no sirve ese amor y yo quiero un like pa' que se vean románticos. Y soy de los que quiero que nunca falten flores, de háblale al oído pa' que se enamore. Por más que trato de entenderlo solo entiendo que mi amor no es milenial. Él es natural de los que se arrodillan pa' pedirle la mano. De robarle un besito pa' verla sonreír. Yo sé mil cosas que no hacerle en persona que no se hacen por un chat. Esa es la verdad. Yo soy de los que quiero que nunca falten flores, de háblale al oído pa' que se enamore. Por más que trato de entenderlo solo entiendo que mi amor no es milenial. Él es natural de los que se arrodillan pa' pedirle la mano. De robarle un besito pa' verla sonreír. Yo sé mil cosas que no hacerle en persona que no se hacen por un chat. Esa es la verdad. Yo sé mil cosas que no hacerle en persona que no se hacen por un chat.